Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me haces sentir vida Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien que me sabe a verdad Todo lo que me das y ya te estoy amando Mientes tan bien que he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Que mi amor llena tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien que me haces sentir vida Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vida Aunque sea mentira me haces sentir vida Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien que me sabe a verdad Todo lo que me das y ya te estoy amando Y cuando mientes tan bien que me has seguridad Y cuando mientes tan bien que he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo este papel Mientes tan bien Y aunque todo esté papel Mientes, lo sé Mientes, lo sé